La Alcaldía Distrital de la Mano con la Policía Nacional, por medio de una estrategia llamada Patrulla en Casa, realiza una visita a la comunidad del barrio Arenal, con el fin de dialogar sobre las líneas disponibles y oportunas en caso de violencia contra la mujer, los niños o cualquier miembro de la familia. Estas visitas son realizadas en estos tiempos de cuarentena y aislamiento debido a que se comparte más en familia y puede generarse desespero y ansiedad en sus hogares. Estamos acompañando en articulación con la Policía Nacional la estrategia que la Policía viene adelantando de Patrulla en tu Casa, donde venimos a decirle a la comunidad las líneas de atención que tiene la Policía Nacional, que es la 155, y la línea nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la 141, y haciendo énfasis a la comunidad de que los niños tienen que estar en casa, los adultos mayores de 70 años, pero asimismo los casos que existan de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar y de violencia contra los niños puedan ser denunciados en las diferentes líneas de atención que están circulando a nivel departamental, a nivel distrital y a nivel nacional. Una habitante de esta comunidad habló acerca de la importancia de realizarse estas visitas acompañadas de apoyos emergentes que se pueden presentar repentinamente. Pues me parece muy importante ya que en esta comunidad suele verse esos casos y es muy importante que uno pueda dar ayuda para que eso se solucione en casa de familia. Pues claro, claro, porque pues gracias a Dios estoy aquí en mi hogar, no se ve eso, y pues como no se ve mi casa, pues obviamente uno no quiere que eso suceda en otros hogares. Entonces si uno puede aportar para que los hogares sean felices, claro que sí. Precisamente lo que se pretende con la estrategia Patrulla en Casa es actuar a tiempo poniendo en disposición de la comunidad las líneas de emergencia que atienden estos casos.